Nuestra visita importante es porque, yo leía bien, o decía, hasta el 60% de descuento. Hasta el 60% de descuento, y ya va a ser un clásico de los fines de mes. Así, así nomás te adelanto luego ya. O sea, a partir de hoy, a partir de ahora, de acá en adelante, todos los fines de mes, nosotros vamos a tener hasta el 60% de descuento. Hasta el 60% de descuento, como siempre, obviamente, en productos seleccionados, y van a ser siempre tres días de, luego, una maratón de descuentos. Ah, eso es lo lindo, importante. O sea, a partir de ahora en adelante, qué sé yo, ahora a finales de octubre, otra vez vamos a tener hasta el 60% de descuento. Así que lo mejor, dejamos para el final. Si justo cobraste, entonces vení, hacé tus compras del mes, con grandes descuentos, hasta el 60% de formolíos. Y si estás medio cortina, también te viene bien. Obvio, por supuesto. Ahí por sobre todas las cosas. Si todavía no hubo el famoso humo blanco en el bolsillo, ¿verdad? Entonces, igual te viene super bien, imagínate. O sea, 60% de descuento. Olvídate, si no sonó todavía ese mensaje que tanto estás esperando, bueno, es ideal igualmente para aprovecharlo. Obviamente, nosotros dentro de un rato les vamos a ir mostrando todos los descuentos que tenemos. Metemos recorrido importante, como siempre, porque uno relojea así a grandes rasgos y ya se encuentra con 20, 30, 40, 50, 60. No, impresionante, porque acá estoy relojeando a lo lejos nada más y ya me encuentro con descuento en todas las góndolas prácticamente. Así mismo, así mismo. Y bueno, imagínate que ya está en la época de los solares. Ya viene el solcito más fuerte y bueno, ahí tenemos descuento también con solares. O sea, vamos a hacer el recorrido genial realmente esta tarde. Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a luchar así que dentro de un ratito. Sí, hoy salió el sol después de mucho. El humo no nos permitía lastimosamente ver el sol, pero hoy salió después de mucho. Así que, bueno, estamos felices, estamos contentos de estar aquí en Farmoliva. Tenemos 133 sucursales. Tenemos 132. 132 sucursales. 132. Y recientemente hicimos una mudanza de la sucursal que está sobre acceso azul. Más o menos en tu casa, ni tanto, ¿verdad? Acceso azul, la que estaba en Sabalas Cue, acceso a Sabalas Cue, se mudó unas cuadritas más antes, digamos, de pasando el viaducto de Cuatro Mojones, 300 metros a la derecha, enorme Farmoliva. Estamos ahí ahora, hace unos días, tenemos nuevo local. Me asuste, no hay que tocar mi sucursal. Sabes que está frente a la Plaza 28, ahí en la esquina. Le mandamos un saludo a Natalia y la jefa de la sucursal. No, no, no. Hay que tocar mi sucursal.